Buenas amigos del canal, acá estamos nuevamente en busca de los peces, vinimos a la Laguna San Luis, estamos igual de acá en la parte del arroyo, en la parte saliente de la laguna, así que esperamos que dejar algo interesante. Estamos viendo que hay mucha actividad en el agua allá, muchas carpas creemos, o tarapilas arriba. Acá ya tiró la primer caña el Pablo, vinimos con mi mamá, Rosana, acá está, Rosana, algo para decir. Acá está el Fabián, que anda maneja de buscar la taralila. Bien turritos y bien tubazos. Casi echó una caquita al perrito. Sí, volvimos acá a la laguna después de 10 años. Cuando vinimos yo era chiquito, y este también. Bueno, esperamos que pesquemos algo, pesquemos para encarnar masa que compramos en la barría, un beef fish, y lombrices y bien tubos, así que vamos a ver qué pasa. Bueno, nos vemos en las capturas. Vamos a ver qué pasa. We all the time. Un pibe Bueno, primer bagre Chiquitito Sacado con lombriz Con la caña que tiene la zanahoria Allá trae la ocasión de pescar una carpa, allá trae el todo Hay gente pescando Y bueno Primer bagrecito del día Acá, primera carpa De la Rosana Pero la enganché yo igual, pero se la di La enganché yo pasé la de igual, a ver Si querés flojarle un poquito ahí la cosa No, 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 eso Eso Para allá donde está más flojito A ver che la carpa Acá Haciendo un poquito para arriba, a ver si se ve La van a enganchar la cosa ahí Vamos Qué chiquitita me parece Levantala un poco, no se va a escapar Nada, no se escapa, no se escapa Nada Estamos a 70 Esa carpita Esa Acá está el pique Acá está el pique Acá está el pique Chiquitita Nada, chiquitita, debe pesar 700 gramos ¿De verdad? Sí Sí Aquí es la de cama esa La esquema dedicada Con tu hermana Bueno, es un tal Nada, porque se sale Con tu hermana No se da cuenta Acá está Hacha miércoles Ahí se fue Buena, eh Buena Otra carpa acá De la pescadora Mirá 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 Es grande Eh Pero esperá Apertala un poquito Y no la podés roger nunca Que está robada, no? No pelean mucho, viste Más menos ¿O no? ¿O no? ¿O no? Soy buena, eh? Mirá 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 Miren mi Esa un poquito más grande que la de ¿A qué más dedicada esa? Que rico ¿A la Beri? Para todos los bosteros ¿Otos los bosteros? Mirá Mirá Dos tenés, mirá Mirá Dos carpas Me parecía Me hecha atrás, digo Vení Dos carpas Dos carpas Nada Vení, hijo Vení, tío Vení ¿Sos buena, eh? Eso Achen Miércoles Grandes esas, más o menos ¿Era adecuada? Mira, la de atrás El detrás quedó Un bagre, una dejó el agua ¡Otra carpa! ¡Otra carpa! ¡Muy buena, eh! No, tiraste bien los cubos para adentro Vuelta Hacé para atrás Hacé para atrás más 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 Yo tampoco, no quería que agarren dos carpas de uno Nah, son nada igual ¡Ahí está! Nah Mirá Dos carpas de un saque Yo nunca vi que agarren dos carpas de un saque No, vos pon, no se ponen ¡Apenas las cosas, queridos! No, no sé No, no sé Mirá, mirá Nah ¿Quién pesca dos carpas? Dos carpas con dos al suelo Nunca lo vi yo Chao ¿Vos la sacan? ¿La sacan? No, yo la suelto A las chufas A las chufas ¿Quién lleva gananzuelo? Sí ¿Cuál te va a romper? Nada Nada, ¿no? Yo vine a pescar tarucha Y ya se puede hacer los palos Hay una carpa Hay una carpa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que pelea? ¿Qué piensa que no pelea la carpa? ¿Qué pasa? Lo dices. Los papeles Los papeles Los papeles котор Lo vacías ¿Puedo Buena carpita Esto pesará 600 gramos Vamos a liberar el avión Agarramos esto Hacemos así Y no se va Ahí está Otra carpa Más Buena loco ¿Lomasa? ¿Lomasa? ¿Lombrí? ¿Pan? ¿Qué jugador? ¿Qué haces vos? Otra vez Vos estás robada Usted no levanta No me discusaba Eh chiquita No me discusaba 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 Ahí va Más grande Más 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 Un kilo y medio Tampoco Tampoco Porque está un poquito más grande No Más que nada larga ¿Viste? ¿Querés que busque una vuelta? Buscala Y la balanza está dentro de la mochila Más que nada larga Viste Es larga Estás jugando a granja Tingo Estás flaca así Pobrecito Estás jugando Estás jugando Estás jugando Estás jugando Guarda la caña ¿La pisaste? Acá está el secreto De todo pescador De todo carpero Para mí pesa Mirá, mirá Para mí pesa Un kilo y medio Quien da más Pesa un kilo Un kilo 540 Un kilo 630 No, no pesa No, no pesa Un kilo 630 Estás Un kilo Dos kilos Dos kilos Doscientos veinti algo Doscientos veinti algo Bueno, listo Soltala con el jopo Soltala Si Soltala Se agarró una chiquita y hizo una chiquita La hace la gordaza Bueno Se fue Ahí se fue Listo Un placer Estamos comiendo un salamín Con unos mates Y pizza La pesca la cortó un poquito Deben ser las Una y algo Una y medio Y la pesca cortó un poquito Las carpas más que nada Porque otra cosa no sale Carpa y carpa nomás Carpa y carpa nomás Si lo haces Gracias Así que bueno Capaz vamos después de un rato Para la parte de la laguna Bueno Justo me quedé sin batería De la cámara Pero como les dije Estamos acá comiendo un poco Y Viendo que pasa Unos mataicos A ver acá che Está picando dice Que tiene una carpa el Pablo ¿Es grande? Es como que no pelean las carpas Esperá que me enganche Esperá Ven acá Pasala para abajo que sale Pasá por allá vos No pelean No pelean no No sé por qué no pelean Se va a caer adentro Están como media letar... Aletar... 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 No sé cómo se dice ¿Qué hacés vos? No se mueve No se mueve No pelean Yo he agarrado carpa más chiquitita que esa Y han peleado como... Más que la de hoy Esa es más grande que la tuya Pesará un kilo Y es cabezona esta Esa es la mía Vení Teo Vení Vení Tomás masita Vení Vení Tomás Son tan igual las carpas estas No, son chiquitas Son medio flacas Están flacas Veo ¿Vas a saltar? Veo ¿Vas a saltar? Veo ¿Qué la va a hacer a esa? Una buena milagreza ¿La va a llevar? Bueno Te la llevamos para comer Para encarnar el mar Ahí prendí micrófono Otra carrepita agarre No pelean nada las carpas estas, no se que les pasa Parece que traen una bolsa de basura No pelean, no Están haciendo oxígeno helado, no se que les pasa No tiene que ser No, tenemos pescado de carpa mas chiquita que esta Esa me callo el agarro Me agarra esto eh Ahí está Esta un poquito mas gordo no parece Vamos a pesarla Parece encarpa que la descarga de la fiesta no se mueven en el agua Acha, acha Va pelea mas fuerte el agua que adentro Yo digo un kilo dos cien Digo dos kilos dos cincuenta Bueno a ver quien gana Ah no ¿Cuanto dije yo? Un kilo ochenta No si se ve en la camara Un kilo ochenta y uno Un kilo ochocientas Si ¿Cuanto dije yo? Un kilo seiscientas Si Agarraste La camarita Agarrá la camarita Agarrá la camarita Otra carpa Agarrá la camarita 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 ¡Gracias!